que solo venga la señora parece aquí solo un momento ahora, solo un momento ahora señora, ahora solo para dejarles saber que la unción del Espíritu Santo está aquí quiero que crean ¿lo haría? ¿es esta su primera ocasión que ha estado usted en una de mis reuniones? no no, ha estado en las reuniones antes, pero no la conozco o si, no la conozco pero si usted le cree a Dios ese problema femenino que usted tiene la dejará, ¿lo cree? Dios la bendiga y la sane es mi oración, amén sesenta y tres señora no la conozca usted Dios sí pero esa sombra de muerte del cáncer Dios la puede sanar si usted lo cree ¿lo cree? entonces regrese a su hogar ¿qué si le dijera a usted señora sin aún orar por usted que Dios estaba allí en la silla al lado suyo? ¿lo aceptaría? entonces vaya y créalo y usted puede ser sana en el nombre de Jesús vaya cree usted señora con todo su corazón entonces vaya y de digamos alabado sea el Señor alabado sea el Señor cree usted señora con todo su corazón ¿cree que Dios la sanará? ¿le quitará esa diabetes de usted? ¿cree que él lo haría? ¿cree que él se la quitaría? bien muy bien amén alabado sea el Señor ¿cree en todos ustedes? solo tenga un fe la Biblia dice si puedes creer todo es posible amén ¿cómo cómo está usted señora? no la conozco ¿verdad? ¿cree usted que yo soy su siervo el siervo de Dios? ¿cree usted que siendo desconocidos el uno para el otro piensa que Dios pudiera revelarme cuál es su problema cree que él pudiera lo aceptaría como viniendo de Dios creería que esto viene de Dios muy bien lo creería en el resto de ustedes para terminar el 64 alguien dijo tomemos el caso de nuestro Señor Jesús solo por un momento tomemos el caso del Señor Jesús aquí estaba él sentado junto a un pozo y se acercó una mujer su caso es el mismo en esta noche ¿ve? no igual tal vez o sea la misma la mismita cosa yo estoy muy lejos de eso yo solo soy un siervo del Señor Jesús y ustedes yo no digo que usted sería una mujer de mala fama así como ella pero es otra vez un hombre y una mujer y Cristo dijo que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo entonces si es así sería una señal para el pueblo para que no se preocupe el mismo Cristo que hizo esa declaración está aquí ¿correcto? la audiencia lo creerá amén Dios les bendiga hermano amén amén hermana Claudia Dios les bendiga la lectura continúa hermana Rosalia en los párrafos 65 al 69 amén hermanos continuando con el mensaje de la saeta de salvación de Dios párrafo 65 si el Señor me revelara algo acerca de esta mujer aquí tal vez más acerca de lo que es su problema ¿lo aceptarían entonces? ¿lo creerían con todo su corazón? entonces míreme ¿lo haría hermana? ahora esto es un don es solo un don de Dios yo no tengo la manera de conocerla a usted no sé nada al respecto pero míreme solo por un momento y creamos mientras yo hablo con usted ¿ve? bien ahora si el Señor si usted se encuentra en una condición moribunda eso es correcto pues usted tiene cáncer no solo cáncer sino cánceres usted tiene dos de ellos y ambos están en sus pechos eso es correcto usted está extremadamente nerviosa ¿no es cierto? y usted no es de Cheveport no señor usted es de Arkansas eso es correcto su nombre es Rosale ¿no es así? ahora regrese a Arkansas y crea en el Señor Jesús y sea hecha sana amén 66 que es rindiéndose al Espíritu Santo solo rindámonos a él esta noche oh él está aquí ríndase oh Dios oh Dios manifiesta los corazones sean sanos ríndase a él Señor amén ahora las visiones son las que me debilitan ciertamente las visiones no sanan las visiones solo vindican a Dios amén y a su bondad ¿cree que Dios la sana de ese problema de la vesícula señora sentada ya ¿cree usted que él la hará sana? si usted lo cree con todo su corazón usted puede tener lo que usted pidió si lo puede creer amén ven yo dudo que la señora tiene usted una tarjeta de oración señora ¿tiene tarjeta de oración? ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿usted no tiene una tarjeta de oración ¿verdad? sí sí tiene una tarjeta de oración muy bien bien entonces usted ya no la necesitará muy bien no la va a necesitar más su fe fue la que lo tocó a él si puedes creer 67 señora la segunda señora al final allí la señora anciana con lentes mirando hacia acá la que tiene baja la presión ¿cree que Jesucristo la sanará hermana? usted que está sentada ya en un cojín mirándome con el vestido de manchitas oiga la que está mirando hacia arriba sí usted allá ¿cree usted que Jesucristo la hará sana? usted levante su mano si lo cree muy bien acéptelo entonces amén ven que tan ve que tan inconsciente es la fe la mujer la mujer estaba sentada ya pensando en su corazón de tal modo que ni siquiera me oyó que le estaba hablando eso es correcto pero ven Dios le habló a ella amén si eso no es Jesucristo el mismo de ayer hoy y por los siglos yo no es eso lo dice la Biblia amén si puedes creer todo es posible 68 usted y yo no nos conocemos señora pues usted me mira como una persona bien saludable nunca la he visto pero el señor Jesús la conoce ¿verdad que sí? ¿y usted le cree? ¿cree que yo soy su siervo? oh qué fe están qué fe está moviéndose en la audiencia así que espero que continúen así usted está extremadamente nerviosa pues y debido a que usted está sufriendo con un problema en su colon eso es correcto es un tumor en su colon eso es correcto correcto usted tiene problemas con su estómago también estómago es correcto ¿verdad? yo no le estoy leyendo su mente pero eso es lo que el doctor dice que es así que ¿cree usted que va a sanar ahora? muy bien entonces camine por sí sola en el nombre de Jesucristo que Dios esté con usted amén le creen a él no dude tenga fe amén 69 ¿cómo está usted? ¿nos conocemos? no no le conozco usted no me conoce yo no sé ni una cosa de lo que le pasa a usted usted sabe eso no lo sé francamente no tiene nada la única cosa por la cual usted está aquí es que usted está parándose por alguien más ese es su hermano él no está aquí él se encuentra al noreste de aquí en un lugar llamado Oklahoma y él es un alcohólico y usted quiere que yo ore por él muy bien siga su camino señor Jesús salva a este hombre en el nombre de Jesucristo aleluya tenga fe en Dios ¿cómo está usted? usted y yo no nos conocemos yo no le conozco usted no me conoce Dios nos conoce a los dos usted está aquí para que yo ore por usted usted tiene un crecimiento sobre su ojo izquierdo no se puede observar ahorita pero está allí de todas maneras no es así usted tiene cáncer de piel en su cara no es así usted quiere que se ore por usted es verdad entonces venga aquí y yo lo haré oh Dios en el nombre de Jesús te suplico que quites esta enfermedad ahora yo la maldigo en el nombre de Jesús sal de ella en el nombre del Señor Dios le bendiga hermana amén hermanos Dios le bendiga amén amén hermana Dios le bendiga la lectura voy a continuar en los párrafos 70 al 73 del mensaje la saeta de salvación de Dios tenga fe en Dios todo es posible para los que creen si puedes creer que la Biblia dijo que todas las cosas son posibles están creyendo eso amén yo veo a dos niñitos de pie allí por allí así su madre está con ellos ambos tienen sinusitis muy bien usted cree que el Señor Jesús hará a los niños sanos si usted puede si usted tiene fe y cree en Dios Dios lo hará Dios un niñito y una niñita tengan fe ahora y Dios se lo concederá muy bien creerá usted hermanita con todo su corazón que Jesucristo es el mismo hijo de Dios sí yo soy un desconocido para usted yo no lo conozco nunca le he visto usted estaba en el coro correcto usted está nerviosa verdad y cree usted que Dios lo hará sana cree que él lo sanará la otra cosa es el deseo que usted tiene por alguien más en su corazón eso es correcto es una mujer que vive al cruzar el río en algún lugar vos sirve y ella tiene artritis y reumatismo correcto amén cree que yo soy el siervo de Dios muy bien entonces vaya y reciba lo que usted pidió en el nombre del Señor Jesús amén párrafo 71 Dios puede sobrepasar esa operación quitar ese tumor de inmediato aún sin una operación y hacerla sana lo cree muy bien entonces recibalo en el nombre de Cristo amén yo reto a la audiencia creerlo yo reto a todos a creer en el nombre de Jesucristo miren a esta dirección no me miren a mí pero mírenlo a él sí él ha resucitado de entre los muertos creen eso ustedes oren no duden tengan fe amén cree que su alta presión se le irá usted con su mano alzada cree usted que él lo va a hacer sí cree usted que él se la quitará de usted usted cree que él lo haría muy bien usted puede recibirlo porque estás llorando niñita mexicana creo yo eres hispana crees que soy el profeta de Dios te pariría te pararías aquí por unos cuantos momentos te pararías aquí solo por un momento mírame yo siempre he tenido éxito con gente mexicana porque ellos creen mira aquí solo por un momento hay algo alrededor de ti yo veo sombras negras tratando de seguirte estás orando solo que lo que tú quieres es para alguien más es tu amiga quien sufre de nerviosismo no es así tamita si yo te dijera que está perturbando tu corazón creerías que yo soy el profeta de Dios tú quieres ser salvo y recibir el Espíritu Santo no es así no es así eso es para lo que fuiste llamada hoy mismo párrafo 72 alguien aquí quiere el bautismo del Espíritu Santo quiere ser salvo vengan con ella aleluya vengan ahorita si creen que Jesús está aquí Dios puede salvarlos vengan vengan todos cada uno de ustedes que quiere el bautismo del Espíritu Santo oraremos todavía por los enfermos vengan todos los que quieran ser salvos todos los que alcanzan alzaron su mano yo creo que Dios está a punto de hacer una gran cosa ahora mismo vengan cada uno de ustedes arrodíllense aquí este es el tiempo para venir y recibir a Cristo venga bautista venga metodista venga previsteriano yo los reto en el nombre de Jesucristo vengan y prueben a Dios vengan y denle una oportunidad a Dios lo harían vengan ahorita cada uno de ustedes cada uno todos estos que alzaron sus manos vengan vengan aquí viene un niñito un niño infálido para recibir el Espíritu Santo oh les debería dar vergüenza a ustedes ustedes debieran los que no vinieron a recibir a Cristo este es el tiempo vendrán vendrán para los 73 por último inclina en sus rostros en todas partes oremos yo siento en verdad al Espíritu Santo moviéndose una gran algo va a suceder oh Cristo yo he hecho lo mejor Señor es llamar yo te los he ofrecido a ti y tú has venido yo he predicado la palabra y les he dicho que tú has resucitado dentro de los muertos y aquí estamos en esta noche Señor como tus testigos y aquí estás tú haciendo las mismas cosas que tú hiciste cuando estabas aquí sobre la tierra y tú estás aquí en esta noche en la forma del Espíritu Santo tú estabas reprendiendo al pecado tú estás llamando por un avivamiento tú estás llamando a tu pueblo la hora de liberación la flecha de liberación Dios te suplico en el nombre de Cristo que tú envíes multitudes que cada uno que tenga necesidad de ti venga a este altar en esta noche y reciba Cristo vendrían eso es correcto señora eso es correcto muévanse póngase de pie es del Espíritu Santo hablándole mi corazón no se sentiría así si yo no yo no diría esto si no fuera en serio esperarían que yo me parara aquí e hiciera cosas en el nombre del Señor y ser a la vez un hipócrita pues yo no lo haría por nada en el mundo me siento guiado a decir que hay personas aquí que deben venir a este altar eso es correcto así que si usted sabe quién es usted Dios lo reto a venir al altar en el nombre de Cristo amén gloria a Dios continúa hermana reina en los párrafos 74 al 76 para concluir con este glorioso mensaje la saeta de salvación de Dios amén para concluir el mensaje la saeta de salvación de Dios párrafo 74 y recuerden si yo me encuentro con usted en el día del juicio y usted es condenado no es mi culpa no es la culpa de Dios yo he predicado su palabra él ha confirmado con señales y maravillas que le sigue él está aquí en esta noche él ha resucitado de entre los muertos ahora si usted lo desea a él venga hay una fuente llena con la sangre sacada de las venas de Emanuel donde pecadores se sumergen bajo la sangre y pierden todas sus manchas de culpabilidad y si usted no está seguro mi amigo usted que está apoyándose en su credo eclesiástico si usted está apoyándose en su calidad de miembro es mejor que usted venga ahora puede que no le vuelva a ver otra vez en esta vida usted puede que parta antes que nos encontremos de nuevo puede que usted nunca diga oh yo creo pero esta es su noche Dios te bendiga jovencito eso es correcto oh los que han sido convencidos Dios le bendiga señora vengan levántense de sus asientos vengan recuerde usted no tiene la opción de su vida puede que usted muera antes de la madrugada pero hay una cosa segura usted va a morir cada uno de ustedes aquí va a ir a encontrarse con Dios y usted va a encontrarse con él en el juicio y usted va a tener que responder por este mensaje en esta noche todos ustedes van a tener que responder por el hecho de él apareciéndose en esta plataforma aquí mismo en Chéver Paul Luisiana por las señales infalibles que dice la Biblia señales infalibles que Jesús ha resucitado de entre los muertos amén párrafo 75 yo soy su testigo al decir esto que él lo está llamando a usted al altar jóvenes y ancianos metodistas bautistas pentecostales luteranos quien sea vengan al altar hay una fuente llena con sangre por mi testigo que pecadores que vengan vengan todos ustedes encamínense hacia el altar paren de ver la televisión paren de ver las cosas del mundo miren al calvario en esta noche vean a Cristo miren al que murió por ustedes miren al que pagó la pena miren al que no va a su pecado apártense de las cosas del mundo amén Dios le bendiga señora el resto del tiempo que usted pudiera vivir vengan quien más va a venir vengan todos todos ahora si usted tiene una necesidad de cualquier otra cosa del señor venga al altar ahorita mismo ustedes que quieren el bautismo del Espíritu Santo ábranse camino hacia el altar ahora mismo ábranse camino usted que ha caído ábranse camino ustedes que quieren el bautismo del Espíritu Santo usted que quiere sanidad ábranse camino al altar quien quiera que sea usted ábranse camino al altar ahora párrafo 76 vengan a este lugar donde como un profeta de Dios hablo en el nombre de Cristo diciendo que él está aquí con brazos abiertos listo para darle a cada persona todo y la saeta de la liberación completa amén la saeta de Dios de liberación está en su mano no tengan temor de golpear con ella ella esta es la hora de su decisión esta es la hora golpeen 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 todo lo lo que les impide golpeen al calvario toquen el borde de su vestidura levanten su corazón levanten sus manos levanten sus almas levanten sus alabanzas levanten su adoración levanten sus lágrimas levanten todo amén estamos en casa señor que luz que tiempo que pueblo alabado sea Dios sana a toda persona enferma Satanás suéltalos en el nombre de Jesús yo te condeno sal Satanás libéralos de la televisión de todas las cosas del mundo concédelo oh Dios concede tus bendiciones sobre ellos gloria a Dios alcen sus manos y alábenle y reciban cualquier cosa de la cual ustedes tengan necesidad cada uno en el edificio póngase de pie y dele gloria a Dios aleluya entre corchete el hermano branja y la congregación continúan adorando al señor la manera para los enfermos siendo sanados la gloria de Dios cayendo amén alabado sea el señor aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor cuánto te amamos cuánto te alabamos cuánto te adoramos cuán maravilloso gloria a Dios alabado sea Dios bendícelo señor bendícelo señor bendícelo oh envía el espíritu santo sana cada corazón sana cada crítico sana cada enfermo sana todo sana señor llena con el espíritu santo haz que descienda la gloria trae salvación al alma oh Dios en el nombre de Cristo yo te suplico que con todo mi corazón con toda mi fuerza amén ya le bendiga hermanos amén amén gloria a Dios hermanos hermanas es realmente es un privilegio para nosotros lecturar estos gloriosos mensajes y hemos concluido de esta manera el mensaje la saeta de salvación de Dios mensaje predicado en Chéver por Luxiana Estados Unidos de América el 1 de agosto del año 1956 no vamos a tener más tiempito pero vamos a concluir este glorioso compañerismo y el día de mañana proseguiremos con el mensaje la iglesia y su condición mensaje predicado en Jeppersonville Indiana Estados Unidos de América el 5 de agosto del año 1956 tendremos el día de mañana abierto vuestras mentes vuestros corazones para continuar con la lectura de este glorioso mensaje repitiendo la iglesia y su condición predicado en Jeppersonville Indiana Estados Unidos de América el día 5 de agosto del año 1956 para concluir con este glorioso compañerismo hermano Alfonso por favor si fuera tan amable en despedirnos con una oración de la iglesia de la iglesia por favor Confirme, hermano Alfonso, no le escuchamos. Amén, hermanos. Amén, amén. Bondadoso Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Dándote gracias, Dios, por habernos permitido este día, Señor, o esta tarde, de poder estar reunidos, Señor, para poder lecturar estos maravillosos mensajes, Señor. Oh, Bondadoso, Señor, cuánto te agradecemos, Dios, porque tú te fijaras en cada uno de los que estamos aquí lecturando. Padre, aún indignos, Señor, no merecedores de estas cosas, pero tú, Señor, en tu gracia, salvadora, tú nos alcanzaste, Padre. Oh, Dios, gracias, Señor Jesús. Estamos tan agradecidos, contentos, Padre, de que podemos escuchar, podemos lecturar estos mensajes, Padre, que tú, Señor, nos trajeras desde la misma gloria. Tú los trajeras, Padre, poniéndolos en la boca de un profeta vindicado, Señor, que tú mismo preparaste a ese hombre, Señor, para que él pudiera obedecer y hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Oh, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor Jesús. Y en esta tarde, Padre, estamos más que agradecidos contigo, Señor, porque nos tocará este glorioso privilegio de ser participantes de las cosas tuyas, Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña, Señor, que participan, Señor, y que tú seas misericordioso con ellos, Señor, y con todos nosotros, Señor, dándonos, Padre, la sabiduría necesaria para poder, Señor, movilizar, Señor, estos aparatitos, Señor, que tú, Señor, permitiste que pudieran estar para poder lecturar, Señor, y poder escuchar a la gran distancia, a la larga distancia, Señor. Pero, Padre, pareciera que estamos en el mismo lugar, Señor, y estamos contentos y agradecidos, Señor. Gracias, Padre. Y el día de mañana, Señor, estamos, estamos bien con vida, Señor. Yo creo que vamos a estar listos, esperando, Señor, una vez más, para poder lecturar estos mensajes, Señor. Padre, gracias te damos por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga, bendiciones, hermana Reina, hermana Lidia, hermana Violeta, hermana Tatiana, hermana Claudia, hermana Rosalia. Dios le bendiga a todos. Shalom. El día de mañana, si Dios permite, estaremos nuevamente. Amén. Amén, hermanos. José Paucar, Dios le bendiga. Hermana Lidia, Tatiana, Dios le bendiga. Violeta. Hermana Reina. Dios los bendiga, hermanos. Hermana Vicky, Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermana. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por San María, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna, los que adoran a Dios, te adoran. En espíritu y en verdad, ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ven y vive la palabra de Dios, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive la palabra de Dios, ven y vive la palabra de Dios, ven y vive la palabra de Dios. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que van. Que gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero abierto los siete sellos, solo para su novia. Para que solo Él tenga la premine sin ella y después restaurará el reino. Ven y vive la palabra de Dios, ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a Dios, ven y vive la palabra de Dios, ven y vive la palabra de Dios, ven y vive la palabra de Dios. Vengan a ver, una brulla escritural está tomando lugar Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad Vengan a ver, los redimidos Siguen al cordero, por donde quiera que vas Vengan a ver, los redimidos Era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar Por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios Él le dijo, si me pides a mí de beber Yo te daré agua viva Y será una fuente de agua en ti Que salte para vida eterna, los que adoran a Dios le adoran En espíritu y en verdad Ven y vive, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad Vengan a ver, vengan a ver, ven aquí el cordero revelándonos la verdad Ven y vive, este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y vive, los patos hoy, juntándose antes del vuelo Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver los redimidos Siguen al cordero, por donde quiera que van ¡Qué gran entendimiento, en este tiempo, Dios nos dio! revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia. Para que solo Él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino. A su posición original, ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos son, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una boya escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que van. Ven y vive, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ven y beard, ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ven aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos son, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar Venir y ver, ese fue el supremo revelando su autoridad Vengan a ver, los redimidos Siguen al Cordero, por donde quiera que va Los redimidos, siguen al Cordero, por donde quiera que va